Bueno, volvemos en Plaza Matinal y queremos hablar hoy día sobre el rock, las mujeres y cómo ellas se organizan para hacer sus propias actividades. Así que estamos acá con Marcela Venegas que nos va a hablar un poco de Udara, Mujeres y Rock, que se viene este fin de semana en la Quinta Bélgara. ¿Cómo estás Marcela? Hola Claudia, gracias por la invitación. Hola Pablo, bien, pues gracias por la invitación. Estamos full ya afinando los últimos detalles de lo que va a ser este festival grande de dos días en el Parque Quinta Bélgara. Música rockera hecha por mujeres de Chile, también van de invitadas y seguramente vamos a estar conversando también de Colombia. Y feria de emprendedoras, food trucks, así que le lleve a todas las familias que se vayan el fin de semana al Parque Quinta Bélgara. Marcela, cuéntanos cómo comienza esto, lleva varios años, nos estás diciendo que este proyecto lleva varios años. Cuéntale a la gente cómo iniciaron esta iniciativa rockera musical ahí, feminista también. Sí, mira, el Festival Udara nació de la idea loca de la Ilse Farías, que es parte de la organización y que tiene banda de rock. Todas nosotras además somos mujeres que hacemos música, hacemos rock and roll. Y siempre se ha, es super visto que el rock es bien machista, bien seco. La idea de siempre. Entonces siempre también se da en las noches, en los bares, las medidas de seguridad no son las adecuadas. Nosotras como mujeres muchas somos mamás también, dejar a los cabros chicos tirados para poder ir a tocar es un cuento. Entonces buscamos poder asociarnos, crear lazos entre otras mujeres que también estábamos haciendo lo mismo. Y de esa manera, de alguna forma, crear redes, formar redes no solamente con mujeres música, sino que también artista, diseñadora. Yo soy periodista también de profesión. Entonces se empezó a hacer todo este grupo de mujeres en torno al rock and roll. Porque el rock and roll es más que la música, es un estilo de vida. Entonces tratamos de llevarlo a otro nivel. Y desde hace 7 años que estamos realizando el festival Udara, Encuentro de Mujeres, Cultura y Rock. Este año la séptima versión del festival lo hemos hecho en el... ¿Y dónde comenzaron las primeras veces? Las primeras veces fueron en Varepo. Varepo. La típica. Sí, de Santiago también. Y de ahí empezamos a postular a fondos de la música, porque todo esto en el fondo es ad honorem. Ustedes lo conocen bien, ¿cierto? Ahí, emprendedora, tratando de salir adelante. Y después nos fuimos para Quilpué. Estuvimos harto tiempo ahí. De ahí llegó justo Esplotó Chile. No pudimos hacer el festival. En octubre. Y bueno, Esplotó Chile, llegó el COVID, todos encerrados, y nos fuimos a lo online. Entonces el 2020 y 2021 lo hicimos en modalidad online, el año pasado en el Terracopolicán de Santiago. Ahí está justamente la de Campolica. Eso es parte de lo que fue el año pasado, exactamente. Y este año nos trasladamos al Parque Quinta Vergara de Viña del Mar. Pero esto también está complementado con una serie de acciones que realizamos como agrupación. Este es un colectivo que está abierto a todas las mujeres. Eso te voy a preguntar. Que gusten del rock and roll. O sea, usted como punto cúlmine del año es el festival. Exacto. Pero ¿cuáles son las acciones que conllevan durante el año? ¿Cómo alguien puede ser parte de este colectivo? Nosotros siempre estamos abiertas a recibir a nuevas colaboradoras. Es súper importante eso porque si bien lo más visible es el festival en noviembre, que siempre es la fecha, fines de noviembre o mediados de noviembre, nosotros durante todo el año también tenemos un espacio en medios de comunicación importantes. No obstante, Radio Futuro va por segundo año. Estamos trabajando allá con un programa todos los días domingo a las 5 de la tarde que busca difundir el rock hecho con y por mujeres en Chile y también a nivel internacional. También tenemos asociación con Rocaxi, que también tenemos un espacio en la revista que también es por antonomasia, ¿cierto? El rock and roll. Todas las ediciones tenemos un espacio dedicado a difundir y mostrar a las mujeres que están haciendo cosas, no solamente en nuestro país, sino que también a nivel internacional. Y bueno, durante el año también estamos postulando nosotros a diferentes proyectos y cosas así para poder generar acciones como talleres, conversatorios, encuentros de mujeres. Entonces siempre estamos haciendo varias cosas. Este año también nos formalizamos como corporación cultural, que nos abre bastante más el aspecto, ¿cierto? De actividades que podemos realizar. Así que estamos full, podemos avanzar lento, pero seguro. ¿Ha crecido harto el colectivo desde que se iniciaron? Sí, ya nos conocen hartas. Algunas están más activas que otras, porque también, como les decía, esto es una cuestión que es con amor, ¿verdad? Entonces hay momentos en que sí, hay lucas para poder en el fondo responder a estas cosas, pero otras veces no están esas lucas y esta cuestión tiene que seguir moviéndose. Oye, ¿y ahora cómo has visto tú...? Bueno, estalló Chile, estallaron varias cosas en este país. ¿Cómo has visto tú la incursión? Porque, claro, siempre han habido bandas de mujeres, bandas rockeras de mujeres, pero como decís tú, siempre eras como una minoría, o eran tomadas como cuando tú haces un evento y uno dice ya, pero pongamos la cuota como de la banda de mujeres. Y era solamente como para cumplir eso, como para que nadie te dijera, oye, qué machista tu evento. ¿Cómo lo has visto tú en estas nuevas generaciones que, bueno, digamos, las mujeres están en el rock, en distintas áreas también del arte, ¿cómo has visto tú esta nueva incursión, esta nueva también poder femenino que estamos viendo en Chile? O sea, yo creo que hoy se está visibilizando. Y en el fondo los cambios se generan a partir de choques, ¿cierto? Y a partir de crisis. Y de alguna manera algo que un poco era la moda de tener cuotas de género, ¿cierto? Dentro de los espacios, porque finalmente, como tú decías, era una necesidad para cumplir. Oye, sí se está valorando el trabajo de la mujer de una manera distinta, y las mujeres también nos estamos empoderando para exigir aquellos lugares y aquellos espacios que nos corresponden. Esto no es solamente estar en contra de lo actual, no es en contra de los hombres. Por lo menos nosotros como agrupación, si bien incluimos a mujeres, también estamos pro disidencia y también estamos abiertas a incluir dentro de nuestra corporación a disidencia y también a varones, si los compañeros son fundamentales para poder realizar y accionar. Entonces esto no es en contra, sino que es una mirada distinta que viene desde el lado femenino. Yo creo que por ahí va el tema hoy. Ya no es solamente ir al choque, sino que en el fondo entregamos una mirada distinta a lo que nosotros hacemos. Y obviamente el género sí importa. Las mujeres miramos el mundo de una manera distinta que los varones, ya sea por cultura, por historia. Y yo creo que de esa forma hemos podido ocupar más espacio. De hecho tú aquí estás ahí conduciendo, aquí con el compañero, ya es un poquito más normalizado. Todavía aquí hay muchos vestigios del machismo, del patriarcado. Pero estamos en eso. Sobre todo en el mundo rock. Yo te digo, yo trabajé un tiempo también en eso, en la producción de eventos y siempre era lo mismo. Era como una cuota de género, de repente pasaba en todo ámbito. Desde los roadies, desde el sonidista. Yo decía, pero ya hay tanta chica que está estudiando. Tú la veí de que están en distintos institutos sacando su tema de sonido, de luces, que hacen tremendas producciones. Pero siempre veí, nunca la veí. Yo digo, ¿y dónde trabajan? Y finalmente cuando habláis con ella, viene también una decisión de decir, pucha, si es que yo voy y me presento, pero no quedo. Ahora eso se está abriendo. Y justamente el festival, o al menos nosotros tratamos de hacer, es impulsar. De hecho, esta vez yo creo que cerca del 85%, si es que no el 90% de las mujeres que estamos trabajando en el festival, desde las emprendedoras, desde los food trucks, desde la parte técnica, la parte de producción, somos mujeres. Las artistas, obviamente, con mayor razón, son mujeres. Y se ha vencido esa brecha que tú estás planteando. No es por un cuoteo, sino porque de verdad hay mujeres que tienen la capacidad, aunque parezca como absurdo decirlo de esta forma, ¿cierto? Para poder desenvolverse de la misma manera que cualquiera. Si en el fondo somos seres humanos, aquí el género no tiene por qué ser relevante. Cuando hay que hacer las cosas, al final que lo hace bien y hace mal. Exacto, no tiene que ver que si soy mujer o hombre, si soy mala persona, soy mala persona. Oye, revisemos un poquito, Clau, mira acá, revisemos un poquito lo que va a haber, porque por ejemplo hay un grupo clásico, Agua Turbia, por ejemplo. Sí, Agua Turbia se presenta el día sábado, cierra la jornada del día sábado, ahí con la Denise y Carlos Corales, unos clásicos, pioneros en el rock psicodélico. Ayer conversábamos con unos amigos que en el fondo ellos de verdad son íconos a nivel latinoamericano. Pasaban cosas en Estados Unidos, estaba Augusto y acá estaban los Agua Turbia haciendo las suyas. Y ella también liderando la batuta femenina del rock. Ella es una mujer súper interesante, con harto cuento, con una posición bien bonita. Y también hemos tenido la posibilidad de conversar a través de los programas de radio. Y nos cuenta un poco cómo ella se pudo hacer paso, cómo en el fondo siempre la mano de su compañero, Carlos Corales, ella pudo posicionarse de alguna manera. Y cómo también está muy feliz y contenta de cómo las cosas han cambiado para las mujeres. Esas brechas que ella tenía hoy ya no existen. Y está súper camiseteada con el festival y está muy feliz de estar en esta ocasión. Bien, ahí tenemos la cárcel, las Diabole Strain. Las Diabole Strain de acá, de la quinta región. Chiquillas New Wave. Son dos mujeres asas que se han presentado en gira en Estados Unidos. Estuvieron en Seattle hace algunos meses presentando su música, tocando en vivo. Hammurabi es la banda solista de la Natty Lane. También rockera y pucha también conocida aquí dentro de la quinta región. Sí, dentro de la quinta región. Dorotea es de Punta Arenas. Ah, tienen gente de todos lados. Eso es importante decir. El festival son 14 bandas que se van a presentar. Y también hay bandas que son especiales para niños en esta ocasión. Que se abrió la convocatoria. Y es por convocatoria abierta. Nosotros en abril, mayo, y paso del dato, esa es la época en donde nosotros hacemos la convocatoria abierta a través de las redes sociales. Invitamos a todas las bandas que tengan mujeres o presencia femenina a postular. Y después unas juradas específicas hacen la selección. No lo hacemos desdudar también para que sea lo más transparente posible. Qué buena opción le dan entonces. Claro, entonces Dorotea es de Punta Arenas. La Cono Ramone es una cantautora rockera también de Quintero, quien se presenta con banda. Litraea es una banda del Marga Marga, liderada por la Maja Calderón, que ella tiene la virtud de generar las voces extremas. Son esas mujeres que cantan así, gutural. Así que el metal está presente junto a Litraea y también Derrumbando Defensa, que está un poquito más abajo, que es una banda de la Araucanía. Puras mujeres en Derrumbando Defensa, cinco mujeres. Están los Betamax, que son de Santiago. Banda Porota, mira. La banda Porota es de chicos, de niños. Ah, de niños. Claro, se presentan un poco más temprano. Las Kiepia, que también son de Santiago, pero ellas hacen un rock como ritual, fusionando los ritmos y los sonidos de los pueblos ancestrales. La banda Porota es de para niños. La banda Epa es de la Escuela Popular de Artes de Achupaya, que los invitamos a hacer parte. Qué buena. Entonces, si conocen esa organización, también hacen un trabajo muy lindo. Están los chiquillos de School of Rock, que también se van a presentar con una banda de puros niñas ahí en el festival. Y la banda Udara, que es la fusión de varias músicas de la Quinta Región, de Santiago y de otras partes del país, que hacen este año un especial musical sobre la Sol Domínguez. Van a reversionar temas de Sol Domínguez, que es la cantante de Sol y Lluvia. ¿Cierto? También rocker y pionera del rock aquí en nivel nacional. Así que va a estar bueno. Entonces, esto es sábado y domingo, 19 y 20. ¿Entrada liberada? Sí, entrada liberada. Pueden descargar su entrada a través de Pass Line. Claro, acá dice Pass Line, ahí está liberada vía Pass Line. Así es. Y también, el que quiera aporte voluntario, también siempre es bienvenido. Esto es... Oye, pero además, la jornada es para estar todo, todo el día, porque decíamos, va a haber ferias sustentables de artes y oficios, van a haber distintas actividades, va a haber food truck también para la gente si querés llegar temprano, almorzar ahí, comerte algo. Sí, claro. Y lo importante también es que van a haber actividades de talleres, conversatorios y también actividades. Actividades, mira, arte y oficios. Hay ilustración, hay customización de vestuario, hay voces extremas, que son estas fosas culturales, talleres de ese tipo, conversatorios respecto a salud, sexual, disidencias, van a haber talleres de yoga en la mañana. O sea, y todo eso también es como inscripción a través de un formulario Google que ustedes pueden encontrar en nuestra página web, que es www.udararrock.com. Ahí está el programa completo, todas las actividades, cómo se pueden inscribir y también hay los links directos para poder bajar las entradas y ser parte del festival. Oye, súper importante. Entonces, ¿desde qué hora van a estar? Diez y media de la mañana. Diez y media de la mañana. Diez y media de los dos días, ¿sabes o no? Oh, todo el día. ¿Y el segmento como de niños APP? Para toda edad. De hecho, hay muchos talleres que están pensados de niños de cuatro años en adelante. Ah, chiquititos. Para que vayan en familia la gente, las mamás con los hijos, las hijas. Y para ver los horarios de esos talleres también. Está todo en la página web, como te digo, en www.udararrock.com. Y también en las redes sociales, en Instagram, arrobaudarar.mujeresyrock. Y en Facebook, en arroba Encuentro de Mujeres, o da Encuentro de Mujeres y Rock. ¿Tienen emprendedoras, emprendedores también decían? ¿De qué tipo? De todo. Hay vinilos, ferias de vinilos con discos encontrados. Hay ferias de detergentes, útiles de aseo sustentables. Ah, qué buena. Y sí, van a ver bisutería también, roquera. Como para llevar una chaqueta y que allá te la armen. Bueno, hay un taller de customización. La idea es que tú llevas, tú personalizas tus cosas. Vamos a estar vendiendo merch también, deudar, apoleras, serigrafías. También el taller de serigrafías. La idea es que todo sea como sustentable. ¿Cachai? Y que la idea es que también esté mezclado el arte. Y valorar también lo que es la manufactura. En nuestro país, pucha, todos traemos de China. Entonces no queremos nada relacionado con plástico. Y una cosa importante, también invitamos a la gente a que lleven sus botellas de agua para poder recargar sus botellas de agua y generar la mayor, la menor cantidad de residuos durante el festival. Eso es como súper importante. ¿Cómo se recargan? ¿Van a haber puntos de agua en donde se puede...? Lo que nos comentaba, cero alcohol, cero droga, para que sea bien familiar. Exactamente. Si quiere hacerlo, haga la oposición. Y además hay que decirle que es recinto municipal, entonces es algo que ha sido súper cuidado y sobre todo en este caso de ustedes que yo siento que es un tremendo avance porque de pasar de los bares ya a llegar al Compolicán, pero ahora es un festival de dos días donde es música, arte, oficio, de verdad es como una tremenda puesta en escena lo que están haciendo. Sí, pues es un salto grande y para nosotros es muy importante este séptimo festival. Dicen que los años siete son de crisis, de cambios, ¿cierto? De cambios, sí. Y para nosotros este... Son del séptimo año. Sí, también. Pero para nosotros el festival es súper importante porque este es como el festival ideal que queremos de aquí en adelante poder desarrollar. ¿Fue como su ideal cuando empezaron eso? Esta es la visualización máxima de todas las que alguna vez quisimos ser parte de esta agrupación como nos imaginábamos un festival. Y por eso también quiero agradecer la participación de la Municipalidad de Viña del Mar, la coordinación de cultura del Departamento de Fomento, del Departamento de Medio Ambiente. O sea, han sido, fueron fundamentales para poder realizar todo esto, han prestado todo el apoyo, han sido súper buena onda. También se nos juntó, se nos unió, digo, en la IEP, también ayudándonos en la técnica, en algunos talleres, con personas que nos van a colaborar en la puesta de escena de los stands, vestir el festival, ¿cierto? También Larcos, también se va a poner con algunos profesionales que nos van a ayudar en la parte audiovisual. Y bueno, nuestras media partner que es Radio Futuro y Rocaxi que también nos han ayudado en la difusión. A usted, a Plaza TV también, agradecidísimo. O de Marcio, cuentan el tema de los escenarios. Decías que iba a haber dos escenarios, va a ser simultáneo. Cuéntanos un poquito ahí para que la gente sepa. Cada banda va a tener un tiempo de 30 minutos para presentar su repertorio. ¿Por qué 30 minutos? Para que sea rápido, son bandas de música original, todas. Entonces también seamos objetivos. La gente como que también, si no te conoces mucho, la idea es no aburrir, ¿cierto? O tampoco latear y cambiándola. Y la idea es que sean dos escenarios, ¿para qué? Para que mientras termina una, inmediatamente parte del otro lado. ¿Cierto? Y así optimizar, porque en el fondo son siete bandas diarias, que es harto material musical. Entonces la idea por eso... Esto se va a pasar por streaming también. También, por el canal de YouTube de Udara. Ustedes van a poder acceder al streaming. Ahí uno se suscribe entonces al canal de YouTube de Udara y ahí va a tener todo. Por si no puede ir, por si no pudo ir, ahí lo asiste, pero ahí lo ve. O para revisarlo después, de repente alguna banda. Sí, pues la idea es poder revivir, rememorar. Y que esta cuestión no se muera en el fin de semana, sino que en el fondo continúa durante todo el año. Oiga, ¿la entrada por dónde va a ser? ¿La entrada principal de la Quinta Regala? ¿Por el Potrerillo, por el lago? Sí, la entrada principal es por calle Montaña, ¿cierto? Detrás de la parroquia de línea. Por el acceso principal. Ah, acceso principal. Sí. Acceso principal de la Quinta Regala. Ese es el acceso principal del festival. Ya, diez y media, entonces comiencen ahí hasta las siete de la tarde. Hasta las siete de la tarde. Así que va a estar bueno. Oiga, ¿lo quiere seguir después en Viña? Ojalá seguir acá en la región. La idea es quedarnos en Viña un ratito, poder sacarle el máximo provecho a la ciudad. ¿Por qué? Porque igual es interesante, está súper cerca del rodoviario de Viña o el terminal de buses. Tienes el acceso del tren, ¿cierto? Sí, del metro. La gente del interior puede estar. Podría estacionarte fácilmente. La gente que viene de Santiago, igual la oferta turística que ofrece Viña del Mar en términos de hotelería y gastronomía es bastante fuerte. Tienes para todos los bolsillos, entonces por eso elegimos también Viña del Mar para hacer este festival. Y la idea, ya yéndonos en la volada, ojalá poder ir replicándolo en regiones. O sea, ahora es Viña del Mar, pero la idea de repente es hacer un Udara Concepción, un Udara Puerto Montt, un Udara Iquique y no sé, después Udara Buenos Aires. Udara Palusa. Claro, Udara Palusa, claro. Ah, bueno, bueno. Hay que soñar nomás. Ya empezaron en un bar, ya estaba en la lista del gara. Así partió, un sueño. Solamente un sueño. Hoy día estamos en el Parque Quinta Belgar y estamos súper orgullosos. Se recalcara ahí lo que hacen ustedes en Mar, entonces tremenda labor, tremenda labor regional, aparte dando el espacio a los músicos locales, que a repente como dices tú, la música, la roquera, que es en donde tocamos, ahí siempre van a tener esos espacios. Y de todo Chile, eso es importante. De todo Chile. Udara, para que te puedan enseñar sobre todo las bandas incipientes que de repente necesitan, no sé, apoyo en difusión o al de repente, oye, no sé cómo grabar o cómo podría hacerlo, algún productor. Justamente este grupo de mujeres están haciendo este apoyo a la música chilena, así que súper importante impulsarla y apoyarla. Digo, Marci, tú no vas a tocar, nos dice acá el director que creo que te conoce, que tú eres músico igual. El año pasado me tocó tocar en el Estado Policán con mi banda, postulamos como... ¿Cómo se llama tu banda? Malas costumbres. Buen nombre. Hacemos rock, fusión, progresivo. Buen nombre. Sí, malas costumbres. Así que, no, este año me toca la conducción y la producción general del... ¿Va para la animación ahora? Sí, por la animación. ¿Qué hacen las todas, o no? Oye, Claudia, una cosa importante, Olay, de las bandas y la difusión. Hay un mail que es radio.udara.com para que las bandas interesadas en pasar el material a través de Radio Futuro nos manden sus producciones musicales. Nos manden el dossier, ¿cierto? Nos manden toda la información y nosotros estamos súper abiertas a poder difundir y ese espacio es para las demás. Este espacio, nosotros somos como los rostrillos, ¿cachai? Somos las que hemos estado junto a la Gata Blanco y la vicefaria como dando la pelea diaria, pero esta idea es que esta cuestión después nosotros podamos entregársela a otras chiquillas. Hay mujeres de 20 años y mujeres de 50 años dentro de la organización. Es súper amplio. Entonces esta cuestión es como nuestro legado eventualmente a la sociedad. Ahí en la Radio Futuro, ¿qué días tienen el programa? Los domingos a las 5 de la tarde. Domingo a las 5 de la tarde, ¿cuál es el día de Radio Futuro? Es que en la Radio Futuro no sé, porque aquí en Valparaíso no se escucha por el aire. Tienes que hacerlo por internet. Con live. Pero se escucha en otras partes de Chile. Claro, pero entonces los domingos tienen su espacio ahí. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Y después que al podcast también. Ah, buenísimo, buenísimo. Para revisarlo. Entonces sigamos todas las redes sociales de Festival Club, ahí tenemos el Instagram, tenemos la página web. Hay que seguir redes sociales. Entonces, sábado y domingo para poder disfrutar de Udara Rock con Mujeres. Así que súper importante, 10 y media de la mañana se abren las puertas. Hay talleres, clases de yoga, ferias de artes y oficios, también la música, obviamente. Y estos los dos días hasta las 7 de la tarde. Hasta las 7 de la tarde. Digo en unos videos, Juanita Parra por ahí también participó con ustedes. La Juanita Parra es que el video que aparecía, no sé, en Instagram. Sí, sí, lo que pasa es que las chiquillas de Udara, de la banda Udara de este año, ensayaron en la misma sala de la Juanita Parra. Y ahí se encontraron y la Juanita, sí, y la Juanita la hemos entrevistado hartas veces en el programa de radio, en los primeros programas de radio, mostrándonos un poco la experiencia, cómo había partido la música. Sí, lo Juanita era una visionaria, de hecho se hizo camino ahí en la batería de los Jaiba, que era una batería que dejó su papá y que era un legado impresionante. Y tu chiquilla llegó por casualidad, pues ayudaba en la parte técnica y de repente le dijeron, ya tenés que ponerte a tocar el piano, nada que ver. Y dijo, ya, bueno, ya. Lo llevaba en la sangre, lo llevaba en Gabriel Parra. Sí, gran mujer además, de verdad ha sido el apoyo harto, grande de todas las chiquillas que están dentro del rock. Y también a nosotras nos ha ayudado a conocer a más mujeres, porque uno igual es ignorante, ¿cachai? Oye, una cosa importante también, dentro de la programación, que ustedes también pueden descargar a través de la página web, hay una trivia. Ah, qué bien. Puras preguntas también de mujeres rockeras. Entonces, la idea es que sea... ¿No está en la página web? Sí, en la página web, la programación total del festival, ahí va a estar. ¿Udara, cómo era la página web? Udara rock. Udara rock. Udara rock. Udara rock.com, así que ahí después se meten a la página web, está buena esa triva, está para jugar ahí, ¿qué tipo de pregunta? De todo tipo, por ejemplo, no sé, hay una bajista en Chile que se llama América Paz, que es súper conocida, también rockera, tiene muchos proyectos musicales. ¿Quién es la mamá de América Paz? Udara rock. Udara rock.com, en la Sol Domínguez. Ah, mira, mira, mira. Entonces, ¿tú también te da en cuenta? Para aprender más, para aprender. Claro, para aprender sobre todo. Ahí tenemos la página web, a ver, busquemos la diversidad. Mira, más abajo ahí está el, claro, está el sitio de encuentro y ahí están como los links. Ahí está entonces 19.20. Claro, ahí sale desde las 10.30 de la mañana en el parque Quinta Vergara de Viña del Mar, los dos días entonces partiendo a las 10.30. Entonces ahí tú puedes bajar los tickets, están los talleres para poder inscribirte. Comunicados a la convocatoria, que era lo que decías tú, que hacen convocatoria en marzo y abril. Claro. Miren ese estilo Diablo Stranger. Sí, el programa de radio, ahí está toda la información para que se impregne un poco de lo que es el espíritu. De verdad, nosotros estamos súper orgullosas de este trabajo y este año, como nunca, se ha sumado mucha gente a trabajar y eso nos da como espalda y también nos indica que estamos haciendo las cosas relativamente bien. Por supuesto, siempre hay heridos en el camino, hay ripios, la producción es complicada, pero la verdad es que el espíritu se ha mantenido y la idea es poder empapar a los demás de esta buena onda, que es el rock hecho con mujeres y también todo lo que quieren. Ahí está, mira, ahí está lo de Mujeres y el Rock es lo de la Radio Futuro, para verlo online www.futuro.cl. Domingo de 5 a 6 de la tarde. Marcela y Ilse Faria y Catalina y la Caca Blanco. Buen programa. Todas rockeras, todas rockeras de la zona. Bueno, sí. Entonces, para las chicas, y también ser referente, porque escucha que es importante, las mujeres siempre nos cuesta pararnos arriba del escenario, nos cuesta como dar el primer paso por todo lo que estábamos hablando antes culturalmente. Y escucha que es importante tener mujeres referentes para que las cabren a las chicas y por eso nos interesaba mucho tener bandas con niñas. Sí, para que vean que se puede, que se puede. Que cualquiera puede estar arriba del escenario, esta cuestión no es... nadie te va a comer. Hay que tener actitud, soñar nomás. Hay que soñar nomás. O sea, si Udara, ponte tú ya, se va a quedar un rato en Viña, esto va a ser un referente. Más bandas van a tener esta opción de poder presentarse y así seguir soñando. Oye, aparte que en la Quinta Vergara, todos pensan que vamos a hacer la cancha acústica en la Quinta Vergara, pucha, objetivamente, pucha, la técnica que implica y el director de ustedes lo sabe mejor que yo, que implica en el fondo montar todo un escenario en la Quinta Vergara y llenarla. La otra cosa. La otra cosa. Pero, pero, quizás en unos años más podemos tener algún cabeza de cartel, un equipo internacional, alguna productora, alguna marca que se quiera poner ahí. Claro, hay la chica. Un caso no, otra, entonces ahí ya todo es posible. Claro que sí, entonces preferimos hacer un festival a nuestra medida, algo que fuese controlable, que pudiésemos hacer bien y, bueno, seguir creciendo orgánicamente. Bueno, entonces dejamos a todos súper invitados sábado y domingo este encuentro de rock de mujeres, va a haber ferias, arte y oficios, van a haber actividades, va a haber música para niños desde las 10 y media de la mañana, ambos días hasta las 7 de la tarde. Además van a haber dos escenarios en donde usted va a poder escuchar toda esta propuesta de música y mujeres y rock. Así que, ¿qué mejor panorama para este fin de semana en familia? En la Quinta Vergara es súper fácil de llegar, puede llegar en metro, puede llegar en lugar para estacionar, en micro, así que todo súper súper para este fin de semana. Así que queremos agradecerte Marcela por haber venido. Gracias chiquillos por la invitación. Oye, por otros, está igual que en el Laguno. Estamos igual de canosos. Están igual de canosos. Estamos igual de canosos. Tú por el mismo champú. El mismo champú. Champutío, ¿no? Pero con mucho orgullo las canas. Hay que ponerle, hay que ponerle aquí, los chiquillos se conocen de alto, así que bueno que se devolvieron. Sí, buena onda, sí. Bueno, bueno, así que Marcela, gracias por venir. Gracias, gracias por venir. Gracias a ustedes. La otra cosa nos avisa ahí cuando tenga que ver. Lo esperamos. Vivo, fin de semana.